Nos encontramos en el municipio de Guatavita. Nos han acompañado de la Misión Técnica Internacional diferentes expertos informáticos de UNIORE, CAPEL y Transparencia Electoral. Durante el desarrollo de la jornada, los técnicos informáticos han podido evaluar y observar todo el proceso de sorteo de jurados de votación en el municipio de Guatavita. Se estarán evaluando diferentes componentes, entre ellos jurados de votación, censo electoral, inscripción de candidatos, preconteo, software de escrutinios. Resulta fundamental la apertura con la que efectivamente hemos contado de parte de la Registraduría por mostrarnos sus procesos, la conformación de la tecnología que soporta el proceso de sorteo de jurados de votación particularmente. Rescato la importancia que tiene por el hecho de que hemos sido convocados tratando de brindar mayor claridad al proceso, tratando de observar, tratando también de aportar y pudiendo ser un organismo externo a lo que es el gobierno de Colombia que en forma totalmente imparcial pueda opinar y pueda dejar conceptos que creo que ayudan muchísimo al proceso electoral. Gracias. Gracias.